Tengo mi casita pintadita Tengo mi casita rengadita Para cuando llegue a una mujer Que me sepa comprender Y entregarle el corazón Mi casita linda tiene flores Y tiene claveles y palmeras Tiene cordilleras también Tiene un sol que quema Y de noche tiene las estrellas Mi casita linda tiene flores Y tiene claveles y palmeras Tiene cordilleras también Tiene un sol que quema Y de noche tiene las estrellas La que se quiera casar Yo le tengo mi casita Mi casita tan bonita La que se quiera casar Yo le tengo mi casita Le digo de señorita Yo le tengo su casita La que se quiera casar Yo le tengo mi casita Cuando nos casemos No te preocupes que tu casita Ya estará lista La que se quiera casar Yo le tengo mi casita Son caldo son del Caribe Hasta por la mañanita La que se quiera casar Yo le tengo mi casita Yo le tengo mi casita Que mi casita trajecita Yo le tengo mi casita Para la más bonita Yo le tengo mi casita Ni la kilo ni la vendo Rosita Yo le tengo mi casita 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 Que linda es Mi casita Que veré Ya yo le tengo mi casita Que tanto se prometí Mi casita Que linda es Mi casita Que veré Mi casita Yo le tengo mi casita Que veré Mi casita Que veré Mi casita Que veré Mi casita んと I Yo le tengo mi casita Que veré Mi casita Que veré mi casita